Y fue vinculado a proceso José R. por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Este hombre, quien presuntamente está implicado en el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, fue detenido el pasado 26 de noviembre durante un cateo a un domicilio ubicado en la colonia Gamitos, en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. José R. se encuentra recluido en el Centro de Redactación Social Nº 1, el Altiplano, en Almoroya de Juárez. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.